Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Zidane Matalón y yo soy chaparito, chapado. Sí, desde que nací fui chaparito. En el colegio, en el kindergarten, hasta 16 me sentí muy chaparito. Porque todos mis amigos de mi edad, más altos y también con la edad de ellos, pero yo me sentí menos de mi edad, muy chaparito, porque en Israel hay mucha gente altos, pero también mucha gente chaparito. Pero yo fui el más chaparito en el colegio, en mi edad, ¿sí? Entonces me sentí como, no tenía como self-confidence en el comienzo y tenía que hacer muchas cosas para sentir mejor con mí mismo. Porque si soy físicamente chaparito, tienes que ser aquí en mi personalidad, más adulto, más inteligente de mis amigos para sentir como ellos, como ellos. Y es algo que hay muchos chaparitos que sientas mejor como mí, como yo, pero es algo que ahora, desde hoy, mi personalidad, me siento que mi personalidad es mejor porque soy chaparito. Y desde que nací me sentí así y ahora me siento perfecto con mi altura, altura, como que soy chaparito, me siento que es mi personalidad también y me siento más como confidence y es muy sexy ser chaparito, ¿no? Todo bien. Entonces es que sí sé que hay algo especial con la gente que ellos chaparitos, todo bien con los altos, pero la gente chaparito, ellos más, quieres más ser con atención, pues ellos así, entonces gritando más, hacemos más cosas a veces, no todo el tiempo. Entonces tenemos que ser orgullosos, orgullosos, mi español, ser chaparitos y también si estás alto todo bien, tenemos que sentir muy bien con nuestro, con nuestro Howie Look y es muy importante y ya estoy orgulloso. Yo soy 1.64 centímetros, 6.5 y todo bien, ¿no? Ok, me mando besos a todos y chaparitos.